Hola soy Alex, estamos en la ciudad de Cali y si usted se ha preguntado cuánto cuesta tener y mantener una Honda XR300, aquí lo voy a responder. Bueno para empezar miremos cuánto cuesta la propia moto, en Colombia Honda comercializa dos versiones de esta moto, la estándar y la rally, cuya única diferencia es la pintura. La estándar está costando 15 millones 690 mil pesos según la página oficial de Honda, se debe tener en cuenta que sobre ese valor hay que agregar otros costos como matrícula, SOAT e impuestos, cuyo costo tiende a aumentar el precio de la moto en unos 500 o 600 mil pesos, es decir para usted poder sacar la moto del concesionario necesita tener en el bolsillo más o menos unos 16 millones 300 mil pesos. Debo decir que con este mismo dinero en Brasil usted consigue la nueva versión de la XR300 que viene full LED en los direccionales, farola y stop, viene con nuevos carenajes, tiene ABS y tiene además 3 años de garantía. Este modelo se prevé que llegue para finales del 2019 o 2020 ya y dadas las comparaciones que estoy haciendo en este momento es posible que suban los 2 o 3 millones del valor que tiene actualmente la moto estándar en Colombia. A este primer gasto inicial de tener la moto, usted debe considerar otros tipos de gastos. En primer lugar aquellos que vienen derivados de la ley nacional, en segundo lugar aquellos que vienen derivados de el fabricante, en tercer lugar algunos otros elementos que usted asume para poder mantener bien su moto. Entonces vamos a los detalles. El gobierno nacional exige pagar a usted tres tipos de cosas independientemente si usted rueda o no con su moto. La primera de ellas es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, el segundo es el impuesto de rodamiento o impuesto vehicular y la tercera es la revisión técnico mecánica. Esta revisión técnico mecánica solamente se empieza a pagar a partir del segundo año cuando la moto es nueva, sin embargo vamos a considerarlo. Esos tres elementos para el año 2019 en Colombia representarían un gasto total de 851 mil pesos. Este es un valor que usted paga únicamente una vez por año. Vamos en detalle al segundo tipo de gastos que usted debe tener y estos ya no son reglamentados por el gobierno nacional sino por el propio fabricante y están allí determinados por el manual del propietario y el manual de mantenimientos. A diferencia de los gastos que usted tiene que hacer por cuenta del gobierno, estos de aquí sí dependen de la cantidad de kilómetros que usted anda. Así que estos pueden variar en función de si usted anda más o menos. Pero para hacer más comprensible y didáctica la explicación, vamos a imaginar que usted rueda mil kilómetros por mes, es decir, 12 mil kilómetros en un año. Esto es posible ya que esta moto no está pensada únicamente para andar de la casa al trabajo. Si uno compra esta moto es porque está pensando en hacer viajes largos, así que posiblemente usted va a andar más o menos entre 800 y 1000 kilómetros por mes. En primer lugar, el consumo diario que usted va a tener es de gasolina. En otro video ya hice más o menos la cuenta de cuánto eso significa en términos kilómetros pesos colombianos y encontré que cada kilómetro andado equivale a 100 pesos. Es decir, si usted anda 12 mil kilómetros en un año le va a costar millón doscientos la gasolina. En segundo lugar está el tema del aceite. Si usted saca la moto nueva del concesionario, usted va a tener que hacer cambios de aceite a los mil, a los tres mil, a los seis, a los nueve y a los doce mil. En cada cambio de aceite el motor va a consumir 1.5 litros. El aceite que recomienda Honda cuesta más o menos 28 mil pesos el litro. Es decir, 1.5 litros costarían 42 mil pesos. En esos cinco cambios de aceite que hay desde los cero a los doce mil kilómetros, usted daría cinco cambios, lo cual le costaría 210 mil pesos. Junto al cambio de aceite hay un cambio de filtro de aceite, aunque no se hace con la misma constancia. Ese se daría en este mismo trayecto a los mil, a los seis y a los doce mil. Cada filtro de aceite cuesta 33 mil pesos para el año 2019. Es decir, en esos 12 mil kilómetros usted tendría que invertir 99 mil pesos. Y aquí es donde vienen una serie de gastos que son fáciles pensar dentro de un trayecto de 12 mil kilómetros. En los primeros 12 mil kilómetros es muy factible que usted gaste o tenga que cambiar el filtro de aire que vale 180 mil pesos, la llanta trasera que vale 170, la misma Metzeler Sahara Enduro 3, las pastillas del freno delantero que valen 130 mil pesos. Y a los nueve mil siempre el concesionario le dice a usted que debe hacer más o menos un mantenimiento general, que ese no es gratuito y se lo cobran y cuesta más o menos 100 mil pesos. En cada una de esas revisiones en los concesionarios a usted le van a pedir otros insumos que, vamos a redondearlo así, cuestan los 60 mil pesos. En total, los gastos que usted tendría durante los 12 mil primeros kilómetros equivaldrían a 2 millones 150 mil pesos más o menos. Estos 2 millones 150 mil deben sumarlos a aquellos otros impuestos que usted debe asumir por año. Es decir, entre ambas cosas, usted podría gastar en un año 3 millones de pesos. Es decir, el costo de mantener la moto estará rondando en los 250 mil pesos, suponiendo que no tiene ningún otro gasto o daño respecto a la moto. Finalmente, esos no son los únicos gastos que uno hace, porque uno tiende a comprar otros elementos que no están obligados ni por la ley del gobierno nacional ni por el fabricante, sino que uno las asume porque cree que eso va a mantener y guardar la inversión que uno ha hecho. Y entonces lo primero que uno hace regularmente es comprar un seguro contra todo. Los seguros contra todo pueden estar oscilando entre el millón y los 2 millones de pesos anual. Supongamos entonces que por barato usted va a tener que pagar 100 mil pesos del seguro. Eso aumentaría sus costos de mantenimiento a 350 mil pesos por mes. Si usted ha comprado esta moto para viajar, es posible que entonces usted piense en algunos accesorios que le permitan hacer su viaje más cómodo. Además del seguro, usted posiblemente comprará unas defensas, un maletero, un porta alforjas, unas alforjas, una cúpula, un protector para el sillín. Entre esos elementos se va a tener ciertos gastos en el primer año. Poner la moto más o menos en el punto mínimo para poder viajar de forma cómoda con ella le va a costar a usted un millón de pesos. En resumen, sacar esta moto del concesionario con el derecho a rodar por el suelo colombiano y tenerla en el punto mínimo para poder viajar en ella de forma cómoda implica más o menos una inversión inicial de 17 millones y medio. Y además de ello, usted debe estar preparado para un gasto mensual alrededor de 300 mil pesos. Es posible que algunas personas estén pensando que estos valores o son muy altos o son muy bajos, vistan o se acercan mucho a la realidad. Con respecto a esos elementos quisiera decir algunas observaciones. La primera de ellas es que esto varía de una ciudad a otra, tanto en aquellas cosas que son reglamentales por ley como aquellas cosas que tienen que ver con la moto directamente. Y eso lo hace variar el concesionario específicamente. La segunda es que los concesionarios claramente a veces venden las piezas mucho más costosas. Eso quiere decir que usted puede ir a otros almacenes, conseguir las piezas originales y llevarlas en el momento en que vaya a ser su mantenimiento y eso quizás alivie un poco los costos de mantenimiento. Lo tercero es que estos precios varían por la cantidad de kilómetros que usted ande en su moto. Entonces, si usted anda más o anda menos, esos costos podrían variar. La cuarta observación es que usted puede decidir qué tipos de repuestos colocarle a su moto. Por asuntos de garantía, en los concesionarios siempre le indican a usted colocarle productos originales. Sin embargo, una vez pasa la garantía, usted puede tener otras opciones. Uno de los elementos que más revuelo causa entre todos los usuarios es el filtro de aire. El original de Honda apuesta alrededor de 180 mil pesos. Así como existe esa pieza, existen otras muchas piezas que originales son bastante costosas y existen unas piezas genéricas que usted puede decidir si colocarle o no. Nuevamente, para el caso del filtro de aire, existe una versión genérica que se llama Jibari. Calzabén en la moto es similar, lo puede sacar a usted de un apuro y usted debe decidir si elige uno muy barato o elige el original o elige una marca intermedia. Y finalmente tengo una observación. Algunos dicen que esta moto es difícil a veces conseguirle ciertos repuestos y eso está dado también por la cantidad de motos que hay en una ciudad. Para el caso, por ejemplo, de Cali, donde el parque automotor de la policía está siendo dotado de nuevas unidades, se ha elegido la XR300 como la moto para los policías y eso hace que aumente la cantidad de repuestos que van a estar disponibles para esta moto. En algunas ciudades quizás es un poco más difícil de conseguir. Aquí en Cali quizás sea un poco más sencillo, incluso porque Panalca queda aquí en la ciudad de Cali. Bueno, amigas y amigos, espero que eso les haya dado un panorama bastante amplio de cuánto cuesta tener y mantener una Honda XR300. Espero que el bolsillo les aguante. Un saludo enorme. Nos vemos luego. Chao.